¡Ah! ¡Eh! ¡No hombre viejona! ¿Qué haces haciendo por acá a la verga? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal viejona? ¿Por qué hablas así? Porque... porque soy de Estados Unidos. ¡Ah! ¿Usted viene del otro lado? ¿Se viene a cruzar la frontera y todo el pedo? ¡Ah! ¡La verga no mames! Vengo para ver cómo... cómo beben los de Mexico. ¿Qué dijiste a la verga? No te entendí ni madres. Eh, que vengo a poner un Taco Bell. Vengo a abrir un Taco Bell aquí en México. ¡Ah! Taco Bell. ¡Taco Bell! ¡Oh! Muy bueno, muy bueno, Muy bueno. Sí. ¿Te gusta? ¿Te gusta el Taco Bell? ¿A quién le gusta Taco Bell? Mmm, rico. Los mejores tacos de México. Mmm, yum. Yum, yum. Panza rico, rico Taco Bell. ¡Sí, sombrero! Sombrero de taco, taco. ¡Sí, claro! ¡Sombrero mariachi maras y sombrero! ¡Sí, claro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete!